Y bueno amigos como están y sean bienvenidos nuevamente al canal de Giovanni Yanes Amigos como es de costumbre estoy con las energías a tope Estoy 100% positivo ya que en estos días hemos estado recibiendo muchísimo apoyo de ustedes Y la verdad que se los agradezco con el corazón En este video amigos les voy a traer mucha información muy interesante Así que por eso les pediré una meta de 800 likes en menos de 24 horas Además de eso amigos ya estamos a punto de llegar a los 28 mil suscriptores Y pues claro como lo prometí si llegamos a esa cifra realizaré el primer sorteo de 25 dólares Así que todo mundo suscribiéndose al canal ya que más del 50% de las personas que miran los videos no están suscritas Así que ya dicho todo esto comencemos con el video Así que amigos antes de comenzar con el primer tema Dale al botón rojo ya que es totalmente gratis Ya que a los 29 mil suscriptores se realizará el sorteo de 50 dólares Y a los 30 mil se realizará el sorteo de 100 dólares Así que todo mundo suscribiéndose al canal para que rompamos el récord amigos y cerremos el año con broche de oro Así que empiezo con la primera información deportiva Y es que voy a hablar de un club amigos que prácticamente su propia directiva le está poniendo el pie Para que no puedan clasificar a las semifinales de la liga nacional Bueno muchas personas ya sabrán que esto es muy normal en la liga nacional Ya que los directivos la mayoría de veces suelen como no jugar con todo para que sus jugadores se cansen O clasifiquen o hagan historia supuestamente Ya que este tema es insospechado que vendrá a generar opiniones polémicas Eso lo destapa Mariano Pineda en sus últimas declaraciones previo al encuentro de ida de los repechajes ante Motagua El guardameta del Platense no se cayó la boca Y reveló que algunos de los directivos están pidiendo que no clasifiquen a la siguiente ronda De hecho no querían siquiera llegar a la liguilla Lo bueno es que se cancelaron una deuda que tenían Y eso los deja como un poco más tranquilos Esta inconformidad que existe en el equipo del Platense Prácticamente los deja como de incertidumbre Porque le están pidiendo prácticamente que no clasifiquen a la siguiente ronda Algo que para ellos es un golpe muy fuerte Porque han estado trabajando y luchando para poder alguna vez llegar a las semifinales Y este golpe que la misma directiva que tú confiabas en su momento Te están diciendo poniéndote el pie para no llegar a esta instancia Así que la verdad me siento un poco triste por el equipo del Platense Ahora paso al siguiente tema Me disculpan un poco si este video se trata un poco más de la Olimpia La verdad que es lo que está más a fuego La verdad que está muy caliente la información deportiva sobre la Olimpia Pero en este caso hablaré de Andrés Cantor Ya que es un célebre comentarista de Telemundo Que prácticamente le dio su bendición al equipo hondureño Por medio de sus redes sociales diciendo que se celebrara Esta gran victoria de la Olimpia que es histórico La verdad que han causado muchísimas reacciones de personas famosas Que hablan de fútbol internacional en sí Y la verdad que me alegra muchísimo que muchísimas personas Le estén deseando los mejores momentos a la Olimpia El relator de Telemundo espera que no solo los aficionados melenudos Celebren el histórico boleto a semifinales Sino que debe ser algo que motive a todo el país para celebrar Algo que a mí también me gustaría Porque no solamente estamos viendo a la Olimpia hacer historia Sino que este es para todo el fútbol hondureño Ya que como miramos a la Olimpia haciendo historia el día de ayer Pues el Motago va a querer hacer historia en la otra ocasión Que tenga para poder participar en este torneo tan importante Porque recordemos que quedó eliminado para la siguiente instancia Que era la Coca Champion Así que amigos esto no solamente le convenía a la Olimpia Porque no estamos viendo que esto sea beneficio a la Olimpia Sino que eso va a generar que muchos equipos de la Liga Nacional Se pongan las pilas en torneos internacionales para representar a Honduras Así que amigos los dejo ahí con su propia opinión Y déjamela en la caja de comentarios Ya que yo siempre leo las opiniones de ustedes Ya que para mí son muy importantes Así que amigos paso con el siguiente tema Y es que voy a hablar del siguiente rival del equipo olimpista Pero no solamente del equipo de Tigres en sí Sino que de su entrenador Ya que dio sus primeras palabras sobre el equipo olimpista Y al parecer amigos se van a asombrar con lo que dijo Y es que Tuca Ferrete amigos El entrenador de Tigres Lleva muchísimo proceso con esta poderosa Tigre Que la conocemos muchos Y que sabemos de lo que es capaz Con sus grandes figuras que tiene Como es el caso de Pierre Gignac Un partido que no será para nada fácil para el equipo olimpista Ya que Tigres piensa ganar su primer título internacional De la mano del Tuca Ferrete Que lleva 10 años de proceso con dicha institución En conferencia de prensa posterior al triunfo 4-0 Sobre New York City FC El estratega felino habló por primera vez del Olimpia Valoró al cuadro hondureño como un buen equipo Y espera que mejoren su accionar Pues pensando en semifinales Ya que se enfrentarán al club del Olimpia Serían entre dos felinos la pelea Antes de un tigre y un león Que hay que ver quien ruge mejor Así que dijo que el triunfo es lo que rescató Que da la posibilidad de disputar siguiente etapa Con otro equipo de buen nivel Y naturalmente por el próximo compromiso Tiene que mejorar ciertas cosas Y olvidarse de ese triunfo O sea que para el Tuca Ferretti El 4-0 no describió totalmente Lo que se vivió dentro del campo de juego Y no hay que abarotarnos por lo que pasó la verdad Porque los goles cedieron por dicha desconfianza Del New York City Y al parecer al Tuca Ferretti no le gustó para nada Lo que miró adentro del campo de juego Aunque quiero dejar un poco claro Que el Tuca Ferretti Es uno de los entrenadores más exigentes que hay en la Liga MX Y por lo general puede ser que sus jugadores Si jugaron medio bien Pero al Tuca Ferretti no le gustan las cosas a media Y le gustan las cosas al 100% Dijo que estuvo viendo el partido del Olimpia Contra el Montreal Impact Cuando llegaron al estadio Y es un equipo que defiende bien Y tiene un buen contraataque Diciendo que tiene jugadores de calidad Muy potentes Muy rápidos Y que ellos deben de mantener el equilibrio que tuvieron Ya que el Olimpia le podría hacer muchísimo daño Con esa velocidad que lo caracteriza Así que el Tuca Ferretti confía mucho en su equipo Solo que quiere mejorar algunas cosas Que no le gustaron dentro del campo de juego Y cree que puede ganarle al Olimpia En el próximo compromiso Algo que tiene la poderosa Tigre Y Tigre es el favorito para ganar el compromiso Quieran o no Pero el Olimpia puede sorprender en ese partido Y esperemos que lo pueda hacer Así que paso al siguiente tema Y voy a hablar acerca del estratega olimpista Ya que en anterior hablé acerca del Tuca Ferretti El estratega con el que se va a enfrentar el equipo de los leones Pero en este caso amigos Es que el nombre de Olimpia está llegando tan lejos de la frontera Ya que hasta en Argentina País de nacimiento del profesor Pedro Trollo Está destacando lo que hizo Pedro Trollo En la Champions de la CONCACAF Siendo uno de los mejores cuatro equipos A nivel de CONCACAF ciertamente Pero destacando amigos Y me llamó muchísima la curiosidad acerca de esto Porque en Argentina están mencionando Un equipo hondureño Que para muchos es un equipo Que prácticamente no tiene un nivel medio A nivel de CONCACAF Pero que está sacando la cara por Centroamérica Y que en Argentina están hablando muy bien acerca de eso Y destacando más al estratega argentino Pedro Trollo Diario Le Uno de los referentes medios deportivos De ese país argentino Que para mí es uno de los más importantes Del país de Argentina Llamó gigante al estratega argentino Después de que consiguiera meterse Entre los cuatro mejores de la CONCACAF En pocas palabras lo que dijo este diario Fue lo siguiente Gigante Pedro El entrenador argentino le ganó con su Olimpia A la Honduras de Montreal Impact de Thierry Henry Y clasificó a las seis finales de la CONCACAF Ahora jugará contra Tigres de México Y siempre candidato al título Publicaron este diario Le Que para mí es un gran motivo de orgullo Para la Olimpia Porque está destacando El lugar donde nunca pensábamos Que el Olimpia iba a llegar Y que esté llegando a Argentina Uno de los países más futboleros Que hay en el mundo Es algo de sentirnos un poco orgullosos Del equipo Que está comandando el profesor Pedro Trollo Así que esperemos y desearle Los mejores momentos a Pedro Trollo Ya que podría ser Otro día más de historia El día sábado Cuando se enfrenten a Tigres de México Algo que yo les invito A que no pierdan la fe Ya que se podría lograr Algo más que historia Porque ya hicieron historia Independientemente De lo que suceda el día sábado Ya estoy contento De lo que hizo el equipo olimpista Aunque me gustaría Ya que yo sé Y tengo muchísima fe Que tienen mucho más para dar Así que déjame en la caja de comentarios Si tú piensas Que Olimpia tiene la capacidad Para poder pasar contra Tigres O si crees Que hasta aquí llegó El Olimpia A enfrentarse A una poderosa Tigres Así que amigos Hemos llegado al final de este video Gracias por todo el apoyo incondicional No olvides dejar tu hermoso like en el video Suscribirte al canal Ya que estamos a punto De llegar a los 28 mil suscriptores Para que se realice ese sorteo Y dar ya esos 25 dólares Que ya se los quiero dar a uno de ustedes Comparte este video Con las personas Que tú pienses Que les puede interesar Este tipo de contenido Ya que así Será la forma más fácil De llegar a los 28 mil suscriptores Y una forma más De ayudar al canal Que siga creciendo Así que amigos Yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos mañana En un video nuevo ¡Gracias!